Bueno, y estamos en el Estud Don Luis, en el Aras El Quebracho, se viene un momento importante para la vida del mismo, porque se estará conmemorando un gran remate con hijos, nada menos de uno de los caballos que ha marcado páginas importantes en la historia del turf, como es Don Manuel. Y bueno, hemos llegado hasta el lugar, aquí en Goya, donde está entablado dicho Estud, y estamos con Manuel Bascoy. Manuel, gracias por convocarnos y, bueno, cómo ha surgido la idea de este remate. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el remate, nosotros venimos preparando estos potrillos con todas las yeguas que tenemos, que considero que son de importancia, con un caballo como fue Don Manuel. Y teníamos que haberlo hecho antes el remate este. Nos demoramos un poco, pero ya está. Estamos con potrillos de dos años y medio, bien sazonados. No se van a romper muy fácilmente. Y bueno, vamos a hacer nuestro primer remate. No llegamos con muchos potrillos, pero contamos con 14 potrillos, con hijos de la Manuela, la Energía, la Escocesa, la Dolly, Bombón, una madre que que habíamos incorporado con Rincón de la Guará, que el hermano materno de esta potranca ganó la polla de Curuzú en los días anteriores, con una solvencia muy grande. Y bueno, estamos trabajando. Vamos a tratar de que los potrillos lleguen de la mejor manera. Y invitamos a todos para este remate. Bueno, ¿cuándo va a ser y en qué lugar, no? Eso es bueno ir diciéndole a la gente. Bueno, el remate lo vamos a hacer el sábado 3 de diciembre. Lo vamos a hacer acá, en el Estud, en Goya, Corrientes. Y se está organizando para el día domingo unas carreras donde va a haber importantes caballos en el Jockey Club de Goya, para que la gente aproveche las dos cosas, ¿no es cierto? Poder venir al remate, ver estos potrillos y que el día domingo puedan ver unas lindas carreras. Bien. Ahora, el remate seguramente tendrá, se dará oportunidad para correr alguna polla con premios importantes, pienso yo, ¿no? En un plazo quizás no muy lejano. Sí, así es. La idea es hacer una polla donde participen todos estos productos para los primeros días de septiembre del año que viene. Y bueno, los premios van a ser importantes, van a ser importantes, por supuesto. ¿Con qué expectativas están Manuel? Yo pienso que uno tiene las mejores, pero bueno, por su interior, ¿qué pasa? Y el nerviosismo, el primer remate, la inexperiencia en muchísimas cosas. Hay mucha gente que nos ayuda, que nos apoya, que nos alienta para seguir adelante. Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a tratar de, el error que tengamos, corregirlo y vamos a tratar de mejorar, de dar lo mejor que tenemos, tratar de atender a toda la gente que quiere venir a ver un buen potrillo y, por supuesto, a comprarlo con más razón, de poder atenderlo bien esa noche. Y que todos salgan satisfechos. Lógicamente que siempre quizás ha estado del lado de comprador. Usted en remates importantes por buena parte de la región y hoy le tocará estar del otro lado, ofertando un producto. O sea, como que ya tiene experiencia y sabe quizás lo que a la gente le gusta, ¿no? Sí, en gustos es muy especial. Lo que no le gusta a uno, a veces le gusta a otro. Yo sí, soy comprador, me gusta, voy, compro, me gusta competir, me gusta ganar también. Y bueno, ojalá que todos los que vengan también tengan el mismo entusiasmo. Es muy lindo, a ver, preparar un potrillo durante un año con la expectativa de poder ganar una polla. Más allá del premio que pueda llegar a haber, sino es el ver cómo el potrillo evoluciona, el juntarse en el estú, comer un asado. Hay muchas vivencias que son importantes. Por su mayoría, muchas gracias y mucha suerte y vamos a estar por estos pagos para esa fecha. Bienvenidos y bueno, a todos los invito a que vengan a ver y si les gusta algo, a comprar alguno de estos hijos de don Manuel, que es creo lo mejor que me pudo haber pasado. Hay mucha gente que en toda su vida no logra tener un caballo de tal envergadura y yo tuve la suerte que me tocó un caballo así. Gracias. Gracias.